bueno chicos como estamos nuevamente en un vídeo para el canal estamos en esta oportunidad con es my con la te juro con la mejor mejor partida que me ha salido jugando con el logo así que espero que les guste chicos apoyen el vídeo apoyen con los comentarios de un buen like y los vemos otra chico gracias por un día más el canal y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todos los que me conocen, les mando mil saludos, gracias por apoyar el canal y por jugar todos los días conmigo. Bueno chicos, si les gustó el vídeo, denle un buen like, compartanlo y los veo en otro, chicos. ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Qué increíble! ¡Buena, buena, buena!